¿Qué voy a hacer para recuperar a mi hija? Entenderla. ¿Cómo lo voy a lograr si ni siquiera puedo hablar con ella? Fui a la fonda y me corrió. Está enojada, dale tiempo. Bueno, tal vez tengas razón, sí, pero es que a mí me cuesta mucho entender que a mi hija le guste una mujer, no sé, no sé, todo lo que me pasa es malo, es como si me hubieran echado una maldición, todo es negativo. A ver, espérate, lo que le pasa a Juliana no es nada malo, en serio. Ay, por favor, ya no empiezas otra vez. No, no, escúchame. Es que sí, siempre me he dicho. Escúchame, escúchame, para entender a tu hija, lo primero que tienes que hacer es abrir tu mente, entender que la homosexualidad es algo común, todo el mundo tiene un pariente o un amigo homosexual. Ay, sí, tú muy mente abierta. ¿En serio? ¿Cómo quién? Yo no conozco a nadie. Paquito, Paquito Galán, ¿te acuerdas? El que estudió con nosotros. ¿Cómo no me voy a acordar si nos traía a todas locas? Bueno, ese todas locas, el año pasado se casó, ¿sabes con quién? Con su novio. Paquito Galán, con su novio. ¿Se casó con un hombre? Sí. Pero si era el más guapo de la clase. Ay, tampoco, tampoco. Eso sí, era inteligente. Y fue el único que acabó en la universidad, el único. ¿No puedo creer? Era bien buen agente, era muy decente. ¿Eso qué tiene que ver, Lupita? El ser homosexual no tiene nada que ver con que seas buena agente o mala persona o lo que sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!